Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tú tienes? Dieciséis. Dieciséis años. ¿Y esta es tu mamá? Sí. ¿Y usted le dio permiso y autorización a ella para que viniera aquí hoy a demandarla a usted? Sí, doctora, yo tengo un nivel de desesperación tan grande que yo vine y la autoricé porque necesito ayuda. Perfecto, perfecto. Ok. Antonia, dime por qué estás demandando a tu mamá, Geraldine, y dime qué exiges para resolver este caso. Bueno, yo estoy demandando, bueno, doctora Pueblo, yo estoy demandando a mi mamá porque yo quiero emanciparme y que el pueblo me conozca como que yo soy una adulta porque yo quiero casarme, soy una persona independiente y quiero casarme con el hombre que amo que está presa por culpa de esta mujer. Yo soy tu mamá, Antonia. Espérame, escúchame, escúchame. No le digas eso a ella si ella anunció ya que preferiría estar muerta que seguir viviendo contigo. O sea, que no le digas nada a ella, déjame escucharla, déjame escucharla. Ok, tú tienes 16 años de edad, quieres que te declare adulta para tú casarte con el hombre que amas, que dices tú está preso por culpa de tu mamá. Sí. A ver, explícame, por favor, ¿qué significa eso? Él estaba preso por supuesto caso de violación hacia mí. ¿Por qué cosa? Por supuesto caso de violación hacia mí. ¿Y por qué dices supuesto? No es supuesto. Porque mi mamá le dijo a la policía cuando... déjame explicarle. Nosotros nos vinimos aquí cuando yo tenía 6 años porque mi mamá se separó de mi papá. ¿De dónde vinieron? De Venezuela. Ok. Entonces nos vinimos por nuevas oportunidades y yo siempre estuve sola. Desde los 6 años hasta ahora yo siempre he estado sola en la casa porque mi mamá siempre trabajaba. Del día hasta la noche, incluso hasta el día siguiente es que yo la veía. Entonces yo tenía que aprender a cocinar. Para mantenerla. Tenía que cocinar, lavar, hacer mis tareas yo sola, tenía que hacerle a mis amigas que me llevaran a la casa. Porque yo no podía, porque era como estar sola, no tener una figura apoyándome al lado mío. Entonces cuando yo cumplí los 12 años mi mamá conoce a Ignacio y entonces ellos se casan. Pero entonces yo empiezo a sentir una atracción por Ignacio. Me empieza a parecer... Pero Ignacio, entonces el esposo de tu mamá empezaste a sentir una atracción por él. Sí. ¿Y qué edad tiene ese hombre? Actualmente tiene 33 años. ¿33 años? Le doble la edad, doctora. Ok. Entonces, ¿qué pasó con la atracción que empezaste a sentir con Ignacio? Entonces yo, bueno, yo empecé a sentir una atracción por él y yo voy y le comento a mi mamá. Mamá, me parece atractivo tu esposo. Y ella me dice que me saque que son cosas de niñas en la cabeza. ¿Y qué edad tú tenías en ese entonces? Tenía... Tenía 14 años. Ok, perfecto. Y ella me dice que son cosas de niñas que me... Esas no son cosas, pero una niña de 14 años. ...que me lo sacara de la cabeza. Que... Que eran cosas de niñas y que ella no se iba a alejar ni se iba a separar de Ignacio porque ella estaba esperando recibir los papeles y él era su palanca para conseguir los papeles de residencia de los Estados Unidos. Por favor, Antonio. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que ella no se quería separar por el interés, el sucio interés de conseguir los papeles. Bueno, eso es parte, me imagino, de lo que te explicó ella. Porque eso es parte de una relación... O sea, cuando uno se enamora de una persona, eso todo va pasando. ¿Qué pasó contigo y con este Ignacio? Bueno, entonces, mi mamá me dice eso y yo, bueno, yo trato, pero no puedo. Entonces, yo le sigo ensinándole a Ignacio y yo le comento a Ignacio. Y a Ignacio luego le comento a mi mamá que él también siente cosas por mí. Imagínense lo que... Y que él y yo estábamos planeando casarnos más adelante. O sea, este hombre le dice... Este hombre que está casado con tu madre... Es un enfermo. ...le dice a tu madre que está sintiendo cosas por su hija menor de 14 años y que piensa casarse contigo. Sí. Y a ti todo eso te parece genial. Sí, maravilloso. Ella cree que es estabilista. ¿Verdad? Un cuento de hadas. Para mí sí es un cuento de hadas. Tú haces este cuento y tú, o sea, yo quiero que tú me digas a mí que de verdad tú piensas que esto es normal. Para mí es normal porque yo lo amo y él me ama y nos queremos casar, queremos tener una familia seguida adelante. ¿Qué fue lo que pasó que a este hombre lo metieron preso? Porque la violó. Bueno, como él le comentó a mi mamá que él sentía cosas por mí y mi mamá se puso como loca a gritar histérica y llamar a la policía. Por supuesto, eres mi hija. ¿Eres mi hija? ¿Cómo no? Señora, por favor, déjeme escuchar. Llega la policía, entonces él me pregunta si, la policía me pregunta a mí si habían pasado cosas, que si habíamos tenido relaciones o cosas así, yo les digo que no. Y entonces me pregunto si él me había tocado y cosas así, mi mamá me estaba presionando y yo le digo que sí. Y se lo llevaron preso. Con toda la razón. Estuvo preso a dos años y actualmente él está por libertad bajo fianza. Y él me empezó a contactar por vía Facebook, Whatsapp, para volvernos a ver. ¿Estando dentro de la prisión él te contactó? No, él actualmente está por libertad bajo fianza. Ah, de probatoria debe estar. Exacto. Ok. ¿Y se está contactando contigo? Sí, me estuvo contactando. Pero, pero tú no tienes una orden, ¿no hay una orden que lo prohíbe a él contactarse contigo? Sí. Sí, lo hay. Entonces están violando la orden. Yo se lo he dicho, doctora. No, estoy hablando contigo. Ajá. Princesita, en tu cuento de hadas, estás violando una orden de alejamiento. Pero yo no lo estoy violando, él fue el que empezó a contactarme. Pero tú le contactaste de volta. Porque lo amo, señora, porque lo amo. ¿Qué sabes tú de amar, hijita? ¿Qué sabes tú de lo que es eso? Si la gente lo supiera, si no lo sé yo, si no lo sé yo que tengo 55 años, ¿qué vas a saberlo tú que tienes 16? Hacemos un corto receso y a la vuelta la mamá responde a la demanda de la princesita en el cuento de hadas. No se vayan. Para mí esto es algo psiquiátrico. Antonia para mí ya está perdiendo la razón. No, no estás loca. Se tomó varias cajas de pastillas. Que como un intento de suicidio. Él es un enfermo porque dice que si no va a estar con él, no va a estar con nadie. Es horrible, yo de verdad no sé qué hacer. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Antonia tiene 16 años de edad, nuestra demandante. Está aquí con el permiso y la autorización de la demandada, Geraldine, que es la mamá de ella. Ella está demandando a su madre porque quiere emanciparse, en otras palabras, que la declare adulta, para de esa manera poderse casar con el hombre que ama. ¿Quién es este hombre? Es su padrastro, señores. El problema es de dónde tú sacaste a la perla del Caribe esta que se llama Ignacio. Bueno, la conocí, doctora. La conocí en uno de los empleos. Él me invitaba a salir. Yo también estaba muy sola. ¿Es el tipo que no trabaja? Cuando yo lo conocí, él estaba trabajando. Las cosas cambiaron mucho. Cuando él llegó a la casa, después que nos casamos, fue que se voltó la tortilla. Ya no era el mismo de antes. Yo, cuando conocí Ignacio, era una persona. Y luego era otro hombre distinto. Ya se quedaba en casa, no conseguía trabajo. Entonces, la excusa era que la niña no podía estar sola, no se podía quedar allí y él me ayudaba. Y yo siempre tuve problemas con él por eso, porque yo no podía sacar a la familia adelante yo sola. Ok, dime algo. ¿Estás casada todavía con este hombre o te divorciaste? No, me divorcié todavía. ¿Por qué? Porque estábamos con el proceso migratorio y me daba miedo que me pudiera afectar lo de mis papeles. ¿Y ya resolviste lo de migración? Estamos todavía en proceso. También quería, no sé, que me ayuden, porque es que de verdad estoy muy complicada con eso. Y este contacto que tiene este hombre después que ha salido de prisión con tu hija, ¿qué te parece eso a ti? No, es terrible. Es terrible porque yo le he dado la libertad, la confianza a ella como madre. He tratado de ser su amiga, pero definitivamente él le ha metido cosas en la cabeza y mi hija yo creo que ya por eso venía a pedirles ayuda a ustedes y que usted me ayudara también a que ella entendiera que ya este problema no es algo psicológico, para mí esto es algo psiquiátrico. Antonia para mí ya está perdiendo la razón. No, no estás loca. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Pero las cosas que están pasando. La última vez, doctora, lamentablemente, yo en la casa cuando estoy trato de mantener todo en orden y recogiendo sus cosas en el cuarto, en su computadora, me puse a ver unas cosas y Antonia en una oportunidad tomó unas pastillas. Tomó unas pastillas, se tomó varias cajas de pastillas, aspirinas, para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, o sea, todas las pastillas que vienen en la casa. Pero es que como un intento de suicidio. Como un intento de suicidio. El problema no fue ese solamente, yo tengo una evidencia y traje un testigo también donde podemos ver un video que yo logré sacar de su computadora, ella no lo sabe. Yo logré sacar ese video de su computadora y lo traje para que usted lo viera y donde sale ese hombre dándole indicaciones a ella de lo que tiene que hacer. Ok, vamos a ver estas imágenes, señor director. Sí. Mira, veíte de acá. ¿Ah? Y si no te puedo tener... Mira, tómate las pastillas. Tómate esas pastillas, Antonia. Lo voy a hacer. No, 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 no. Tégate. No, 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 no. Tégate. 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 Tégate las pirámides. Tégate. Aquí están las pirámides. Ya, ojo. Ya me despido. Yo me despido. ¿Ok? Tengo de una, ¡Tengo de una! Yo quería la verasvencia y no tenneros con nadie. No, no, no! T staggerات nada. Tégate sinταомar. Siguiente más. Tída que eso. Pero este hombre le está dando inflexiones a ella que se mate! le está dando el que se suicide él es un enfermo porque dice que si no va a estar con él no va a estar con nadie o sea, no dice una hija que se mata o sea, que no va a estar con él o sea, es algo terrible yo de verdad no sé qué hacer él lo volvería a hacer pero un momentito pero tú me vas a decir a mí que tú no has llamado a la policía doctor, en ese momento para ver este video para que lo vuelvan a meter preso le voy a decir la verdad yo tuve mucho miedo y no lo hice porque como ella en una oportunidad ya intentó ella estuvo tres días le lavaron el estómago y todo ella no habló con nadie no habló ni una palabra con nadie, con ningún médico con nadie estaba como herida del planeta cuando yo vi este video yo tuve mucho miedo yo estoy sola yo no tenía quien acudir que me ayudara y yo lo que hice fue bueno, yo voy a hablar con ella porque si yo llevaba esto a la policía seguramente lo van a meter preso ¿y qué va a pasar después que lo metan preso? ella se va a suicidar, doctora porque eso fue lo que me dijo que si ella no está con él no va a estar con nadie y se va a matar y yo no puedo permitir que eso pase con mi hija el nivel de locura va en aumento déjenme hacer un corto receso usted tiene un testigo sí, yo tengo un testigo y yo necesito saber dónde está metido Ignacio regresamos después de este receso ¿dónde está Ignacio? él está aquí ¿qué? cállese usted usted no sabe lo que yo siento por ella ¿este tipo qué hace acá? ¿buena estar acá en su teléfono? porque niña por eso la voy a llevar porque la niña se ha inventado sociedad señora yo amo a esta niña no yo amo a esta niña lo que le está ocurriendo a esta familia que está frente a mí aquí hoy es una verdadera desgracia pasemos al testigo de la demandada por favor buenas tardes doctora buenas tardes ¿su nombre cuál es? Fernando ¿y usted quién es Fernando? yo soy el padre de la niña doctora ¿ah? usted es el padre biológico de esta niña soy el padre de la niña y vengo decidido a llevármela porque la niña está aquí en manos de la mamá y la mamá la ha descuidado mucho doctora ¿descuidado? tú sí eres cínico sí, tú me llamaste usted dice que la descuidó ¿cómo la descuida? la niña la niña está corriendo peligro está aquí en manos de un perverso ¿qué peligro? que ella la mamá la ha descuidado mucho entonces la niña se la pasa en internet y ha tenido tiempo para estar con ese perverso ¿cuidado? un perverso ella tiene 16 años ella tiene que estar en la privacidad ¿dónde está Ignacio? él está aquí perfecto vamos a pasarlo y vamos a pasarlo junto con el detective Peñate por favor no lo quiero solo aquí lo quiero con Peñate aquí ¿qué haces? ¿qué haces aquí animal? bestia cállese usted usted no sabe lo que yo siento por ella ¿este tipo qué hace acá? buenas tardes cállese usted bien no señor no sabe buenas tardes usted es el que está está intentando suciedad yo mismo aquí explícame ¿qué te pasa a ti? yo estoy enfermo enamorada con ella yo ¿cómo? yo soy para mí ella es mi mundo en la casa cuando yo soy yo no quiero casarme cállese usted señor viejo usted no sabe lo que yo siento con su hija la niña por eso la voy a llevar porque la niña se ha intentado suciedad señora yo amo a esta niña no yo amo a esta niña yo la amo venga venga Ignacio 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 a ver déjame preguntarte algo cuéntame ¿qué fue lo que tú le hiciste a esta niña que fuiste preso? yo nunca la toqué yo en la casa solo yo le tocaba las manos yo sé que es un delito en la edad que tiene pero yo estoy enfermo enamorada de ella ok ahora dime una cosa aparte de este récord criminal ¿qué otro récord criminal tú tienes? ninguno ninguno este es el primer récord que su madre me acusó por tocarla a ella ¿por qué tú le pides a ella que se tome pastillas? la niña intenta suicidarse si ella no está conmigo ella no va a estar con nadie yo la amo yo la amo con toda tú le estás pidiendo a ella que se mate que se mate que sí porque ella no va a estar conmigo no va a estar con nadie aquí yo me puse el nombre de ella aquí Antonia en la cárcel yo me lo puse el nombre de ella yo la quiero yo la amo yo me llevo a la niña cállese usted viejo usted no sabe de lo que está hablando antes debe respetarme usted usted debe respetarme yo por eso me voy a llevar la niña ya ya me la voy a llevar porque la niña y si se la lleva yo me voy a Colombia y lo mato y lo entierro allí porque así ya loco soy yo por su hija es un tipo peligroso es un tipo peligroso doctora yo la amo con toda mi hija yo no me importa en la casa de ella ella anda caminando y yo le vuelo la virginidad de ella me vuelve loco yo soy loco enfermo enamorado de ella yo es carajo yo la amo ¿qué es usted? dile a la psicóloga que entre yo no me lo amo dile que entre ay mijita habiendo tantos hombres en este mundo yo la amo tanto yo la amo y nadie me va a quitar ni de frente ¿qué fue lo que te pasó a ti mijita? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó en esa cabecita? verdad que las hormonas son algo horrible en este mundo descontrinadas pero con este bicho tan horrible ¿qué es usted? usted no sabe lo que acabo de decirlo por su hija usted no sabe yo no entiendo a la princesita esta que le pasó con el sapo no entiendo porque es un sapo usted no sabe el amor que yo siento por ella yo la amo tanto a ella doctora González no sé ¿qué le pasa a ella? a mí me gustaría saber a ella qué le pasa porque a una niña de 16 años usualmente le gustan los hombreos pues esto y de pronto mira esto esta situación es un hombre que le está pidiendo que se mate evidentemente ocurre ese número uno como es que el cerebro de los niños a esa edad no está totalmente desarrollado para poder pensar claramente es típico en los adolescentes en esta etapa idealizar el primer amor y con la atención exagerada que este señor le da aunque es inadecuada ella ha hecho una fijación en su cerebro de que esta persona está totalmente locamente enamorada de ella que es capaz de cualquier cosa y ella entonces lo sigue a él evidentemente hay una aberración de parte de ella que tenemos que trabajar este señor está totalmente enajenado totalmente un pedófilo que definitivamente esto es un pedófilo descarado 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 molesto y peligroso ha salido manipularla normalmente esto es lo que a mí se ha lavado el cerebro doctora ella intentó suicidio la madre no sé lo que hizo pero debieron haber hecho un Baker Act a esta niña definitivamente yo ni los considero oye tú eres americano nacido en Estados Unidos sí doctora pásame a la abogada de migración para indagar un minutico en ese tema porque yo no sé si la migración con un convicto pedófilo pueda tener problemas en los papeles de inmigración en un tema como este doctora Sierra ¿cómo está usted? muy bien ¿y usted doctora? está viendo esta situación ¿verdad? sí, sí ¿puede haber problemas aquí en inmigración? claro que sí hay una ley el Adam Walsh Act que no permite que un ciudadano pide una persona cuando ese ciudadano ha cometido un crimen contra un niño o una mujer o sea este mismo caso este tipo este caso puede caer y ella no va a recibir documentos va a ser así ella va a tener que buscar su forma porque cuando van a la entrevista si es que van a una entrevista el oficial se va a dar cuenta de este cargo que tiene le va a mirar y va a ver los cargos y va a ver que fue con la hija de ella y todo eso detective aquí hay doctora aquí él está violando no solamente su probatoria que no puede tener ningún tipo de contacto con la víctima pero si no está poniendo en peligro la vida una menor de edad va a volver a estar va a tener que ir yo la voy a volver preso seguro que si y lo van a meter preso por la violación de la probatoria no solamente por la probatoria sino por lo que le hizo la niña en este momento o sea que y no el intento de suicidio este hombre puede que esté 5 o 10 años más en prisión sin duda y está todo grabado aquí y todo grabado porque son tan anormales señores que la gente hoy en día todo lo graba decisión del caso si me lo dejaran en mis manos yo no te declaraba a ti adulta hasta los 35 años porque con lo que has demostrado aquí en el día de hoy es un nivel de inmadurez tan severo que yo no creo que tú te mereces ser adulta jamás ok y tú eres un cochino pedófilo y vas a ir preso el resto de tu vida te niego la demanda he dicho caso cerrado crea cortés ande con cuidado eduquese lo más que pueda respete para que lo respete y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias